muy buenas amigos muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo donde estoy explicando cómo es que pinto está este paisaje en una técnica que algunas veces he hecho en el en alguno de mis vídeos y también en mi programa en canal 13 es una aguada y la estoy haciendo con tinta china ahí estoy pasando las primeras pinceladas quizás puse al principio mucho mucha tinta pero ya después agregué agua ustedes están viendo ahora lo que hago es que trato de esparcir esa agua para que la pintura se vaya acomodando en los poros digo pinturas que me siento extraño diciendo pintura cuando estoy tratando haciendo el trabajo con tinta china pero igual funciona este eso sí hay que dejar que el color se asiente bien y se seque porque yo después tengo que pintar como lo estoy haciendo ahorita encima de la superficie pintada y si está húmedo se me va a mezclar todo y no me va a servir así es que primero pinto el cielo como ustedes vieron con ese color negro de la tinta china con bastante agua y dejo que se seque un rato todavía se ve un poco brillante significa que aún está líquido en la parte más alta lo ven arriba en el borde superior pero ya no hay problema porque la parte de abajo ha secado y yo puedo pintar ya sin ningún problema el resto y allí todo está seco y no se va a mezclar el color lo que busco en este paisaje de aguada es que ustedes comprendan que aquí es una etapa intermedia entre lo que es dibujo y lo que es pintura bueno y esto lo digo por el hecho de que en el dibujo pues trazamos siempre en blanco y negro justamente como lo estoy haciendo ahorita y por supuesto que en acuarela se pinta con mucho color aquí no hay color pero si hay pincel y hay agua o sea es pintura de manera que estoy a medio proceso yo recomiendo a todas aquellas personas que quieren incursionar en la acuarela por lo menos que dibujen bastante practiquen y ensayen con dibujo todo lo que puedan y para eso están mis vídeos para que puedan practicar con ellos y que después antes de pasar a la acuarela hagan sus primeros ensayos con agua que es esta técnica que estoy utilizando ahora de manera que cuando pasen a la acuarela ya entonces si darán el salto porque aquí no me estoy alejando del dibujo puesto que estoy utilizando tonalidades en grises pero tampoco me estoy alejando mucho de la acuarela puesto que estoy usando pinceles y agua digamos que la aguada funciona como un paso intermedio entre el dibujo con grafito con el lápiz y la acuarela uso en este momento un pincel redondo casi siempre que uso yo ni siquiera digo números porque ya se los he dicho muchas veces depende del área en que estoy pintando qué tan grande es que tan pequeño es así voy a usar los pinceles o grandes o pequeños para que cada una de esas partes que pinto en este momento empiece a fluir correctamente lo mejor es utilizar siempre agua en la superficie para después distribuir el color la tinta china es muy potente el color negro es intenso entonces lo que se puede hacer es disminuir esa intensidad mezclándola con bastante agua si no se mezcla con bastante agua tanto en el papel como en la paleta entonces lo que vas a obtener es una cantidad muy densa de color negro que tal vez no te va a servir digo esto porque yo sé que algunas personas cuando pintan en agua se frustran porque no calculan la cantidad de agua y se ve muy denso muy oscuro pero no es el agua el que reduce la intensidad del color negro de la tinta china que de por sí es muy intensa mucho más intensa incluso que la acuarela negra con la cual también se podría hacer esta pintura agua en realidad es un color uno solo mezclado y diluido con mucha agua de no ser por el agua entonces no podríamos lograr el agua lo que hace es quitar pigmento saturar el papel con agua que es el vehículo en el cual transportamos el color negro ya sea de acuarela o de tinta china por toda la superficie y en algunas partes si hay más agua pues va a verse más claro si hay menos agua va a verse más oscuro casi tirando incluso al color negro puro ese pincel que yo uso bueno que aquí en costa rica por lo menos le decimos pinte de pincel chino no sé cómo le dirán en otros países es muy común que aquel pincel que usé hace un ratito se le diga aquí en costa rica pincel chino es una especie de pincel con un tampoco sé cómo decirles esa parte de madera no es madera ese bambú entonces cuando es un lápiz perdón un pincel que tenga bambú donde se agarra entonces ya le decimos pincel chino aquí en costa rica ya ustedes en cada uno de los países donde se ve este programa este vídeo pues tendrán el nombre para ese tipo de pinceles fíjense bien ahora lo que tengo aquí es una mezcla de tonos grises bajos con ese color intenso de el cielo que se ve bastante agitado ahora lo que hago sobre la superficie seca es ponerle ese tono grisáceo más claro apastelado para lograr la montaña que cruza detrás de unos arbustos que luego voy a pintar que también por supuesto son de tonos muy suaves en realidad el color denso intenso de color negro se hará casi al final cuando ya voy a poner tallos y algunas sombras que es por lo general lo que yo hago si quieren por favor consultarme lo que sea por medio del whatsapp mi teléfono es el 84 85 32 36 ya saben que el código de costa rica es 506 y también por supuesto en las redes sociales en twitter como arroba cartoon arcadio con doble o en instagram arroba arcadio esquivel en facebook facebook.com raya inclinada el mundo de arcadio bueno se me olvida otra bueno este este canal donde ustedes ven el programa que es mi canal que está a su disposición para que quieran consultarme cualquier cosa yo siempre reviso todas las preguntas y las consultas y en cuanto pueda contesto fíjense qué curioso ese marco de pincel o puño de pincel o como quiera que sea que se llame yo le he quitado el pelo al pincel lo ven esa parte metálica y ya no hay no hay pelo se lo he quitado porque ese esa punta me sirve para hacer estos efectos pero solamente se logran si la superficie está bien húmeda si está seca no va a servir ni lo intenten tiene que estar apenas ustedes han puesto el color inmediatamente utilizan la punta de ese pincel una punta que es donde va la madera que se mete en un sacapuntas y se afila bien para que pueda rasparse sobre esa superficie lograr efectos interesantes después avise cómo se se trabaja con un poco más de color con el pincel y también les quiero invitar para que visiten mi tira cómica güenses la pueden visitar en facebook.com raya inclinada tira cómica güenses les voy a decir que en españa hay una página que se llama mi lapis punto es ahí pueden ver ya una gran cantidad de mentiras cómicas también la pueden ver en brasil en la revista de la página de facebook de humor político entran a humor político buscan las fotos encuentran en el álbum de güenses y ahí lo disfrutan son un montón también en argentina en la revista patagónica la duendes allí entran y ponen el nombre de huenses en el buscador y llegan y pueden ver un montón ahora también se va a publicar en chile más tarde le voy a dar información es una página en facebook es que no recuerdo en este momento el nombre me disculpan ese esa tonalidad que yo uso ahorita que estoy poniéndole el pincel he puesto un color muy suave luego lo voy a trabajar un poquito más me parece para que se vean algunos detalles me vamos a decir detalles que quedan como a sugerencia de el pintor para que el espectador interprete lo que quiere interpretar algunos dirán bueno ahí me parece ver un camino que penetra a través del bosque mira ahí me parece ver una cerca que divide una propiedad de la otra en fin la gente sugiere y es la parte más fantasiosa de la pintura poder hacer que ésta sugiera algo al espectador siempre es mejor me parece a mí que no darlo todo ya resuelto en este caso me parece que hay que recurrir también a la imaginación que pueda tener el espectador es que algunas veces los pintores están pensando que son ellos los creativos nada más los que le dan todo resuelto al espectador y no es así el espectador también tiene la habilidad de poner a trabajar su imaginación y decir e interpretar inferir como quieran que le digan que hay en ese cuadro de acuerdo a las cosas que ve que el pintor hizo van saliendo ahí los arbustos son unos arbustos relativamente lejanos se ven al paisaje se ven en el paisaje al fondo la montaña que había trazado yo originalmente es una montaña muy distante entonces el gris que he puesto es sumamente claro vamos a decir que como está nuboso puede ser que las nubes hayan bajado hasta las montañas y hayan casi mezclado la montaña con el cielo mismo por eso es que el recorte del área de la montaña se ve poco ok ahora este estoy pintando estos dos arbolitos que llegan hasta el zacate donde yo ya preparé la superficie esos dos árboles este es me encanta porque puedo usar bien el pincel que es un pincel que me encanta ya debería estar en la basura porque es un pincel viejo pero es que me encanta trabajar con él voy trazando hasta llegar a donde yo había preparado el terreno para que allí se posará se posaran esos árboles y se viera como toda la estructura de ese árbol incluyendo el foro el follaje prácticamente toca en la superficie del pasto un color grisáceo primero un poquito de más intensidad de color negro hasta llegar a la superficie del zacate en donde también después como lo voy a hacer ahorita voy a distribuir un poco hacia un lado para que parezca ser la sombra del árbol otra vez es que me encanta usar esa punta que le hice a un pincel la parte de atrás para lograr algo que simula ser el tallo que atraviesa ese árbol y después ya con el pincel mismo y con el color negro más intenso voy reforzando los los tallos y me encanta hacer esto es una de las cosas que más me gusta porque ya el árbol empieza a salir verdad teníamos al principio un árbol una estructura que parecía ser un árbol y ahora conforme vaya avanzando ya el árbol se va descubriendo y se va viendo con mayor claridad ven ustedes el brillo que hay en él en él en el árbol porque aún tiene agua y entonces me lo que hace es reflejarme la luz que está de la lámpara arriba pero ahorita en cuanto sé que todo el color se va a ver correctamente ahí hay un árbol a la izquierda lo estoy pintando porque me encanta ver al perdón a la derecha para no dejar los bordes tan lisos y tan claros entonces siempre habrá un árbol por allí que yo pueda poner y que pueda incluso proyectar su sombra hacia la izquierda hemos de suponer que la luz pega arriba y hacia la derecha proyectando sombras hacia la izquierda usted cuando pinta si es que está haciendo la pintura en el mismo lugar porque está allí sentado en una banca pintando pues debe fijarse dónde viene exactamente la luz para luego proyectar las sombras correctamente si piensa que va a tardar mucho haciendo el cuadro lo mejor es que se ubique haga el boceto tome una foto del paisaje y luego se dedica a pintar porque las sombras va corriendo rápidamente cuando usted se da cuenta ha pasado una hora dos horas y las sombras cambiaron de lugar así es que toma la foto la guarda hace las sombras pero la deja sin terminar del todo para que cuando llegue a la casa pueda abrir la cámara su celular y entonces revisar las sombras dónde estaban cuando se estaba empezó a pintar su cuadro bueno yo dije nunca en uno de los vídeos ya no me acuerdo ni cuál pero tal vez en varios vídeos que me encantan los árboles secos les voy a decir que cuando estaba chico vivía en una zona prácticamente montañosa en una comunidad de ocho casas en un lugar que se llama turrucares de alajuela mi casa estaba junto con otras ocho en una colonia que sea que había hecho la compañía de luz para la cual trabaja mi padre entonces nos asignaba una casa pero esa casa estaba en la montaña porque mi papá trabajaba en la planta hidroeléctrica era técnico especializado en las turbinas y claro cuando salíamos todo era árboles y en verano en costa rica es muy intenso especialmente en el mes de marzo debo decirles para quienes tienen cuatro estaciones que en costa rica sólo hay dos que es invierno y verano cuando es invierno son lluvias intensas seis o siete meses y cuando es verano los árboles se secan y todas las hojas caen al suelo como pasa en muchos países lo que pasa es que se extiende por cuatro o cinco o seis meses ese terreno árido y en deja los árboles como estoy pintando este ahorita entonces me encanta ponerlos es parte de del historial de cada uno de nosotros de cada uno de nosotros los pintores cuando hacemos un cuadro es más no le aconsejo a usted pintar un cuadro de un lugar que usted no no conoce no ha sentido y no ha vivido porque es más difícil pinte en la mayor de los casos los paisajes que usted conoce que usted ha vivido y que usted ha sentido siempre le va a dar mejor rendimiento y la gente se lo va a reconocer más fíjense en ese momento que estoy pintando esas partes que a la distancia se ven como trazos horizontales vagamente trazados con el pincel con bastante agua que simulan ser el sacate que se ondula horizontalmente cuando lo vemos a la distancia entonces es mojar el pincel bastante bueno yo acaba de pintar la parte superior a lo estoy en la parte más hacia abajo y el pincel está bastante mojado entonces lo que hago es cubrir toda esa zona con eso luego cae caigo encima como lo estoy haciendo ahora con otro arbolito seco más de un arbusto que está más cerca de mí de donde se tomó donde se dice donde me dispuse a hacer el cuadro y eso calza muy bien con lo del fondo porque eso es un árbol oscuro prácticamente casi que negro entonces cae muy bien sobre la superficie que yo ya había pintado con un tono gris claro así es que ya me estoy aproximando al final yo lo único que quiero es que ustedes intenten hacer este cuadro con algún paisaje de su propio país si el que me está viendo es de costa rica pues no habrá problema es un paisaje muy costarricense aquí ha pintado paisajes argentinos paisajes salvadoreños paisajes panameños paisajes de perú paisajes de eeuu fotos que me han mandado la gente ahora estoy con uno de costa rica este nada más disponerse a coger un grupo de pinceles vamos a hablar de 45 pinceles que usted puede estar utilizando una y otra vez intercambiando los para diferentes partes del cuadro agua por supuesto para hacer la mezcla de la tinta china y una tinta china de color que usted quiera y con eso logra este cuadro les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y recuerden que siempre hay un tiempito para pintar Gracias por ver el video Amén 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 Gracias. 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 Gracias.